Tómala Osea nada mas empezamos ya contra un Contra Nitros? Tengo una pregunta para usted, tengo para ti Bomberman, es que vengo de jugar De jugar otra cosa No vamos a encontrar el ultimo disco No podemos encontrar el, no se ¿Será que tu lo tienes? Hmm Jamás te lo daré a ti Tan 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 Te venceré Y tomaré el disco De tu cuerpo Sin vida No dijo eso pero bueno Hubiera estado muy bien La verdad es que no tenemos ni bombas Ni fuego Así que a ver como nos va Algo que hay Que por lo que veo hay Paneles con fuego así que mejor no tocarlos Supongo no ¿Vale? Me pareciamos mas rojas En el suelo a mi Algo deberíaa ir a los primeros niveles para recuperar Fuego Voy a empezar a hacer eso, eh Uy Uh, ahora se le he juego del No, no Esa mas rara No te tengo pérdida ¿Qué? ¿Qué me dio? Se puede materializar bombas en donde quiere Por lo que estoy viendo No tiene que ni tocarlas Ni nada Él dice bombas y boom aparecen Como parte de magia No tiene que ponerlas, ni estar detrás Nada Mira, eso sirve a mi culpa Ah, solo tengo una bomba Con razón Fue muy fácil esta batalla Voy a empezar a hacer eso, eh Antes de empezar los capítulos Me voy a ir al primer nivel Para conseguir fuego y bombas al máximo Y ya luego seguirle Porque si no Pasan esas cosas Bomberman ¿Es la chava? ¿Quién sabe? No sé qué está pasando sinceramente No estoy enterando de nada de la historia Hay tres discos más Como ese ¿Cuál? El que tengo yo supongo, ¿no? Ok Esos están ocultos en algún lugar de este domo Encuéntralos Y destruyelos ¿Qué es lo que va a hacer? No sé Graven Quién sabe quién será Con esos discos Algo grande Está a punto de ocurrir Puedo sentirlo en el cosmos Tú puedes rescatarme después Primero consigue los discos Y cuando vengamos Está muerta ya ¿Encuentras otros discos? Rápido Sí, sí, ya pues Ah, se te transportó O algo así Vale Eso es porque hay tres niveles más, ¿no? Air Rome A ver, esto ¿Esto qué es? ¿Quién sabe? Eso está brillando Por algo será, ¿no? Ahí, bueno Eso creo que se llama Air Rome no hay una bomba ahí, una bomba dimensional ah, te voy a encontrar primero, ok primero encuentro el este y ya luego y ahora me puedo ir, entonces es buscarlo de verdad ah, maldito juego ah, maldito juego ah, maldito juego Yo salto y a ver qué pasa, sabiendo que hay un hueco abajo y que puedo morir por eso. Aquí ya estuve, esto me lleva a la salida. Pero no puedo salir por aquí. Uy. Por ahí ya estuve, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto me sube aquí para que pueda llegar hasta acá, ¿no? No me entiendo. A ver, ¿estoy? Ya saben, ¿estoy? Caminos por acá. Como digo, por acá. Y de ahí para acá y llego ya a la puerta. ¡Tut! Bueno, no es tan tan complicado. Cero Headroom. Gravedad cero. Estamos en la misma ola, pero como pueden ver. Es así, ¿no? Lo entiendo. Eh... No, no. Ay, no. No sé por qué se llama este lugar, la habitación de la gran cero, porque yo veo que hay mucha gravedad. Lo normal, vaya. Lo normal, al menos. ¿Por qué no se hacen eso? ¿Por qué salen en hojas de papel que me atacan? Porque eso es como medio tubería allá. Por fin encuentro algo de Power Up. Ya era hora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por eso se llama. Ok, se activa el cambio de gravedad. ¿Y eso me sirve? ¿Paras algo? ¿O por los loles nada más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo entiendo que algo tengo que hacer con esto, ¿no? Ahora, ¿es que no lo sabe de qué? Ah, que flojera me da este juego, en serio. Ah, bien, cualquierestro. Esa hoja no es del color del suelo, pero bueno, ya que más da. Únicamente el papel ese no le afecta la gravedad. Allá vaaaan... Allá vaaaan... Venga... Sí, llego... Ahí sí llegué. Qué asco me da ese nivel, en serio. Era una flojera tremenda. Ya tengo la de irnos. Allá voy... Qué asco de nivel. No. 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 Sí. No. 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 Que fácil que fue esto, ¿no? ¿Eso es un movimiento malvado? ¿Eso es un movimiento malvado? ¿Eso parece así? Es una cosa más rara. ¿Me llevamos contra el malo, creo yo? Ah, directamente contra el malo, ya. Ah, no. Voy a tener que ir por poder. Ustedes no me dan nada. Necesito fuego y bombas. Gracias. ¿Era del otro lado? ¿En serio me tocó ese bicho? No. 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 No necesito vida. Creo que se lo puedo repetir Consigo ya cuatro, ¿no? ¿Es en serio esto? Cada vez que termine un nivel de eso Me va a volver a poner toda esa tontería Qué asco de juego Qué juego más mal hecho, en serio ¡Puey, man! ¡Lo hiciste! ¡Dame los discos! Ahora tenemos los cuatro discos Obviamente es la mala Gracias por traérmelos O sea, ve cómo se mueve Ve cómo... No cómo habla, porque pues no puedo hablar Esos cuatro discos serán enviados A la estrella de Garaden Ahora Lord Bagular Puede conseguir... Puede restaurarlos ¿Qué? Ah, puede ser restaurado, mejor dicho ¡Ja, ja, tonto! ¡Yo soy Natia! ¡Pobale! Sí, sí, sí Ya puedes saltarte todo esto Y no sé ¿Vamos a empezar con la batalla? ¡Turú! ¡Turú, turú, turú, turú! ¡Ay, güero! ¿Pero qué es ese bicho? A esta parte del juego Ya jamás llegué Ok, me lanzan como misiles Que supongo que me perseguirán Un rato ¿Por qué eso no se rompen? Ahí está Ah, tengo que hacer que choquen entre sí Lanzan un láser Que tampoco llego muy lejos La verdad ¿Tengo que matar al bicho O a la bicha? Tengo que hacer que los misiles Se choquen entre sí Rise Creo que no hay que pegarle en el ojo realmente Ya me puse Ah, le di con él ¿O sea, el ater se dedica a bailar y ya? Un momento, un momento Que eso sí está más complicado Venga Morido su robot Y ya se... Escapa por lo que veo, ¿no? ¿O no? No, parece que no ¿What? Me da esas cuchillitos La cámara aquí no ayuda a nada Porque la cámara está Como que ubicada al centro O donde está la araña esta Pero pues ella no está en el centro ya Así que... Bueno, estamos a lo ciego En algún momento se va a morir Si estoy dando Si no, pues no No, pues... No, pues... Un momento ... No, pues... No, pues... No, pues... Manté que sea No, pues... No, pues... No, tú Todavía me va a matar, o sea, para el colmo me va a matar, todavía falta que me mate. Si me quedo sin tiempo pierda, o es irrelevante. Ok, es irrelevante, para los puntos nomás. Es que una con su cámara toda fea. ¿En serio? No sé cuándo fue la última vez que vi una cámara tan mal hecha como esta. ¿Ya se murió? ¿Ya? ¿Qué juego más feo? Pues ya está, hemos ganado. Aquí está, hemos encontrado a la princesa. Pues sí que digas encontrado, encontrado. Ah, ah, somos otros. Hemos encontrado a la princesa, sí. Picar. ¿Y eso nos logramos otra vez? No, creo que así ya la descartaron. Gracias por ayudarme. Pero hay que vencer a Garaden, o no sé. ¿Van a ir a Garaden para vencer a Bagular? Nombres raros. Sí. Lleguenme con ustedes. Digo, me acaban de descartar del peligro, pero ¿por qué no vamos de nuevo hacia él? Nadie se lo vendrá a venir. No. Tú quédate aquí. Llevaré a la princesa a la estrella de bombas. Bueno, a la mujer de Star, pues. Sí, sí, ya te escuchamos, ya. Entiendo. Esperaré para que regreses, que es lo más lógico, ¿no? O sea, llevamos todo el juego buscándote. Ya que te encontramos, no te vamos a llevar a la fortaleza del enemigo que te vamos a perder. No sé, ya es cosa de lo normal, lo normal. Sí, sí, ya, 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 te creo, te creo. Nos vemos la semana que viene con más de este juego. Ah, bueno, vamos a ver. Ah, el bonus, cierto, el bonus, el asqueroso bonus. Espero que el siguiente nivel solo sea dos áreas y ya. Yo sería muy feliz de ser el caso. No sé para qué me dan eso aquí, si no voy a seguir jugando ya. Pero bueno, ¿cómo está? Vas, ¡elévame! Este es el mero bueno. ¡Elvame! ¡Uy, mira nada más cuántas joyas! Ah, eso sí, sí, me parago. Aunque no sé, igual me quitan las bombas después. Digo, igual me quitan las villas después de salir del hogar. Si me quitan... Ah, ya, matenme. No me puedo matar porque tengo el chaleco de antibombas. Maldito juego. Vas. ¡Rápido! ¡Ahí yo voy! ¿Qué me falta por agarrar? ¡Rayos! No fue mi mejor idea, los mitos. Al infinito y más allá. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya estuvo bueno, ya! Eso fue todo, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Ah, ya estuvo bueno, 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 ya estuvo